He girado en torno al mundo, he pagado por mi error He comido a precio fijo en la mesa del dolor Tú cómo estás, tú cómo estás, tú cómo estás Y me han hecho compañía mis amigas de canasta Mientras busco tu recuerdo entre los reyes de las cartas Tú cómo estás, tú cómo estás Tú cómo vives, cómo te encuentras ¿Quién pasa a encogerte? ¿A quién le abres la puerta? ¿Quién duerme bajo tu techo? ¿A quién te le pones? ¿A quién te vas al lecho? Tú cómo estás Tú cómo estás Tú cómo estás ¿A quién te vas al lecho? Tú cómo estás Tú cómo estás Tú cómo estás Tú cómo estás ¿A quién te vas al lecho? Tú cómo te vas al lecho? Tú cómo estás 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 Yo no he cambiado Sigo igual Y nuestro amor no cesará De preguntar Tú cómo estás Tú cómo estás Yo no he cambiado Sigo igual Me necesito siempre más Tú cómo estás 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 Gracias.